Me comentas amarte, disfruto acuiciarte y ponerte a mi Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan rindosa, pero estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame creer, entrégate a mi No te falare, contigo y quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos Cuidarte un beso, abrazarte, respetarte, tenerte de paciencia Tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte a movimiento y yo que tengo Un gusto va a adorarte Nunca va a olvidarte Entregarte mis tiempos No dejaré contigo Y quiero envejecer Quiero darte un beso Ver conmigo en mi cuerpo Guardar tus secretos Cuidarte tus momentos Abrazarte Despertarte Y darte paciencia Tu locura es una ciencia Quiero darte un beso Ver conmigo en mi cuerpo Guardar tus secretos Cuidarte tus momentos Abrazarte Despertarte Y darte paciencia Tu locura es una ciencia Oh 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 Me acomodo en mi cuerpo Amarte, disfruto, acriciarte y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría a quien goza, por tan brillosa, puede estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame creer, entrégate a mí No te saldré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, volver contigo mi amor Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, respetarte, tenerte de paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Un vicio que tengo Un gusto adorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No desayaré Contigo y quiero envejecer Quiero darte un beso Ver contigo un poco Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrázate Despertate Deberte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ver contigo un poco Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrázate Despertate Deberte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Disputo a Cris y a ti, no le de a mí Es escalofriante tenerte de frente, sin te sonreír Daría cualquier cosa, por tan brillante, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No lo dejaré, contigo y quiero envejecer Quiero darte un beso, volver contigo en mi amor Guardar tus ojitos, cuidar tus momentos Abrazarte, despierta Tenderte paciencia, tú no puedes paciencia Oh 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 Un vicio que tengo Un gusto Adorarte Nunca olvidaré Trigarte mis tiempos No desayaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Ver conmigo y conmigo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrázate Esperarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Ver conmigo y conmigo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrázate Quiero despertarte Volverte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 ¡Suscríbete al canal!